Ha llegado al Congreso la tormenta que estos días descarga sobre Gallardón. El ministro ha aparecido sin paraguas. Ha entrado solo y casi solo ha estado en su bancada enfrentándose a las preguntas. Pero Gallardón ha dejado claro que comparte responsabilidades. Ni este ministro de Justicia, ni nadie del Gobierno, ni nadie del Grupo Parlamentario Popular ha legislado nunca recortando la libertad de las mujeres. Pero no desvela si retirará la reforma del aborto y mucho menos si piensa dimitir si finalmente se queda en el cajón. El ministro invita a la reflexión filosófica. Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros. Hoy, mañana, dentro de un año. Al final el cariño ha llegado en forma de aplausos de su bancada. Aunque algunos de sus compañeros de gobierno no han aprovechado las oportunidades para darle apoyo explícito. A la vicepresidenta le han sacado el tema. Las amenazas de dimisión de un ministro. Le voy a decir lo que estamos haciendo por los jóvenes españoles. También a la carrera se ha intentado varias veces. ¿Mantienes tu apoyo a Martín Gallardón? ¿Te gusta que Gallardón está solo, su compañero Gallardón? Bueno, eso sí que está solo. ¿Te digas solo? No, no, me río de que... ¿Por qué no me lo pregunta si me siento solo yo solo, no? La polémica se ha instalado en el pasillo hasta que a última hora de la mañana ha llegado el primer apoyo rotundo. El ministro Gallardón tiene todo el apoyo del ministro de Economía. Hay que darle una ropa y un empujón al gobierno y también al ministro Gallardón. Pero los periodistas ya habían leído entre líneas. ¿Sus últimas palabras pueden ser una despedida? Es para los de siempre. Parece que de momento Gallardón sigue, luchando por el aprobado.